¿Cómo están? ¿Cómo van los sobres? ¿Cómo están todos? Un abrazo por la gente de Valle del Par de Santa Marta Un abrazo a todos Un abrazo a Maleja por allá por Don Alberto Un abrazo también a Juan Allá en La Popa Entonces Voy a seguir con una de las fábulas Del libro, Las Fábulas de Tamarameque Del autor Manuel Zapata Oliveña Esta es la fábula número 6 del libro Y se llama El desarme de los violentos ¿Vale? Entonces vamos El desarme de los violentos Atento al compromiso pactado Entre todos los animales De no hacerse la guerra Mientras acordaran la paz Tío Conejo Nombró la comisión conciliadora Designando de presidenta A Tía Paloma Y para que nadie se burlara De su debilidad Le señaló Por compañía A tres guardianes poderosos Tío Elefante Cuyo potente lomo Mantendría raya Al más peleador Y al más peleador De los animales terrestres Para imponer respeto A los habitantes De los mares Lagos Y grandes ríos Llamó a Tía Ballena Y finalmente Como garantía Contra las aves De rapiña Tanto las que cazan De noche Como las que lo hacen De día Conejo Hizo bajar Al Tío Cóndor De los altos Andes Para que con su afilado Pico Y alas Protegiera a la pequeña Paloma Representante de la paz Así constituida La comisión conciliadora Se apostaron En las tres Grandes entradas De Tamalameque Para desarmar A los animales Violentos Que iban llegando A la asamblea Tío Elefante En la aduana terrestre Reclamó A Tío León Que le entregara Las garras A Tío Toro Que se arrancara Los cuernos A Tía Culebra Que depositara Su veneno A Tío Rinoceronte Que le entregara El sable Que tenía En su nariz A Tío Alacrán Le pidió Su ponzoña A Tía Gallina Le cortó El pico A Tío Lobo Que se sacara Los colmillos A Tía Cebra Le quitó Los cascos Para que no Patearan Y al hombre Que se presentó Desnudo Fingiéndose El más manso De los animales Le pidió Que dejara La caja De fósforos Que llevaba En la mochila Para impedirle Que usara El fuego Más destructivo Que sus mandíbulas Y que sus manos Mientras tanto Tía Ballena En la aduana Marítima Estuvo Vigilante De que ningún Pez de mar O de río Introdujera Sus armas De contrabando A la asamblea Así pues A todos los que Llegaban por el agua Les desarmaba A Tío Tiburón Le quitó Los dientes A Tío Pulpo La bolsa De tinta De tinta De tinta Con la que Segaba Sus enemigos Y a Tía Morsa Los largos colmillos A Tía Anguila Las pilas Eléctricas Que guardaba En su cuerpo A Pez Sierra Su serrucho Y vigilante Con sus alas abiertas Tío Cóndor En la A las puertas Del aeropuerto Controlaba Las aves voladoras A Tío Gallo Le quitó Las espuelas A Tío Gabilán Las garras A Tía Cigüeña Le recortó El pico A Tío Chavarri Las espuelas Que traía Escondidas Bajo las alas A Tío Mosquito Le desarmó El aguijón Y a Tía Hormiga Que quiso pasarse Sin ser vista Por entre las patas De elefante Fue sorprendida Por Tía Paloma Quien aprisionándola Con el pico Le preguntó Y usted Comadre ¿A dónde va Tan callada? Poniendo las manos En alto Tía Hormiga Le respondió Yo no porto armas A lo que respondió Paloma De aquí no pasa Si no me deja Su paciencia Un arma Invisible Pero poderosa Ahí vamos Número 6